¡Aquí ya, seguimos! ¡Ale, sí, boludo! ¡Uy, ale, sí, boludo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, hey! ¡Ale, se pongo un hielo! ¡Así que sí, que lo quiero! ¡Así que sí, que lo quiero! ¡Así que sí, que lo quiero! ¡Ale, se pongo un hielo! ¡Suscríbete al canal! Para el corazón, que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo. Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero. Para el corazón, que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo. Para el corazón, que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo. Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo. ¡Aquí, que sí, que no, that's it! Música 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 Música